Mi niños, bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a reaccionar a memes Pero va a haber una pequeña diferencia Todos los memes asquerosos del 2014 como este Los voy a banear de por vía mi Discord Así que ya saben, pasemos con este video Su madre tiene una po**a que ya la quisiera Más o menos Espera, de ahora en adelante Cada vez que me ría regalo una suscripción, listo Cada vez que me ría regalo una suscripción porque no había puesto penitencia Cada que me ría regalo una suscripción, listo Me mojé, que bendición, pare, pare que nos mojamos mi caballito Muchachos, los memes de Jotacha están muy quemados Mea, justo hoy yo me fui a motilar Le dije, le dije a ese cacuabro del barbero que las punta y vea Me dejó tres pelos en la p***a cabeza, yo Ese perro soy yo, huevón Pensaba hacer un chiste de una enfermera Que te deja sin pelos, pero no No quiero terminar fundado, así que me dejaron calvo, huevón Literal, me cago en la p*** Yo la tengo hasta que estuve moj... Los premios en la... Ya estamos en México ¿Qué cojones? Auronplay desapareció Auronplay llegando a México El de la furgoneta negra Súbete aquí un momentillo Vamos a hacer una cosa Ay, yo bueno, muy bueno, huevón Yo bueno, muy bueno ¿Cuatro qué? Si no me he reído No me he reído ni una sola vez Y no pienso pagar por presión social Este estuvo muy malo, la verdad Si tuviera permisos Coco Fonseca Te hubiera metido un timeout por ahí de una semana Te salvaste, la verdad Te salvaste Mamá huevo Digo, blu, 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 blu Bueno, mamá huevo F***ing God, dude 100% real, la verdad Me pasó, huevón, me pasó ¿Saben yo qué? Yo creía que el chocolate en polvo Si yo me lo metí a la boca Iba a saber a chocolate, huevón Y una vez me metí una cucharada en polvo De chocolate en polvo a la boca y... Sensational ¿Qué? O sea, me estás diciendo que... Me estás diciendo que yo... Me parezco a Globito Tienes todas las razones, ¿verdad? A ver, los memes de J... Muchachos, ya No admito más memes de J... Durante un mes en este Discord Lo estoy diciendo de una vez El próximo que van de un meme de J... Este mes En este Discord Lo van de por vida Y no me importa Es que 2012-2022, huevón Y le ensanchan la nariz, m*** Porque es caotache, huevón Es increíble que acabo de pedir que nada De cosas con botache Y me acaba de rir Somos me botache Pero bueno No me reí el todo Porque me aguanté la risa Y cuando me aguanté la risa Y me va Pero, pues bueno Voy a pagar Vamos a hacer... Vamos a hacer legales Voy a pagar, muchachos Voy a pagar La aguanté, la verdad Y por eso no me reí bien Pero me la aguanté Pero bueno Tienen que decir... Uy, es que me mandaron algo de kawaii No, no, no Venga, venga, venga Kawaii Ahí se mete mi mamá Para reírse Y de paso pagar plata A ver si pagamos la fianza De mi papá de una vez Pero que ustedes Me estén mandando Estas m***as de kawaii Debería de bañarlos A ti te gustan las motoras Y el billete Todo el día con... Estás con ese cabrón Desde que tienes 10... Kawaii Kawaii, nea Muchos habíamos empezado tan bien Habíamos empezado tan bien Marica, es que ya ni me dan ganas De reaccionar a memes, huevón Es que son una m***a Urge Urge un subreddit, huevón Urge un puto subreddit, nea No me voy a reír No me voy a reír Soy una minoría Me pueden abrir un hilo en Twitter Que pueda acabar con mi futura carrera Como youtuber y streamer Así que no me voy a reír ¿Qué? Si a vos que te digo Que yo era una l**a Una cara de chimba Soy un man y man Una tractomula de Medellín Conoja Si, huevón Papi, papi, papi Le dije que se tomara dos tragos de agua Y se me tomó un medio termajo de agua Conoja Y fue p*** 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 Malparido Tan bonito de cuchito Perfectamente por haber sido mi abuelo, huevón Le... Marica, yo sé que Pablo se hubiera soltado una carcajada tan hijo de p*** Con este video Necesito memes Así, huevón Me pague si voy a pagar Es que estuvo muy bueno ese hijo de p*** Manos arriba Tik Tok de Merlina, muchachos Metalero es cuando el vecino me pone a soldar una reja Uff Pero más Mal amor Así Fea No importa que tu novio a ti te Por ti Tú sabes mami que... Yo Después de ver el botilado que me hizo de triple y huevón No, de buenas Si en el próximo Reaccionando a Memes, huevón No mandan cosas buenas Paramos esta serie de Reaccionando a Memes un tiempo, huevón No sé qué con los rea de memes Uff Mea Me encanta el p*** Solo para mujeres ¿Qué posición juega Gaby? Centroamérica Una vaina así por ahí va Ay Dios mío What the hell Oh my god No way Están dando juguete allí niño Perfectamente cortado huevón Perfectamente cortado Tengo leche Tengo leche pa darte Tengo leche pa darte Tengo leche pa... Esa no se puede manejar como la de... Que asco de leche Bien Cuidao Cuidao Hijo de p*** Hijo de p*** Ya está el chiquito Cuidao 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 nenea me atragante no sé por qué me da risa y no tengo papá pero me lo imagino con mi tío yo no sé por qué no sé por qué no te escucho pare de ti la fea mi amor estuvo bueno estuvo bueno ya no sabe que mi corazón no cabe sin eso me hicieron a mí y el fe y huevo este meme está tan quemado huevón esquivo esquivo le leo sus derechos no tiene yo tampoco porque soy n apago la luz me camuflo como ya estás consciente oye vaya que estoy aquí con mi compañero sech qué tal soy sech literalmente lo dolares de mi serviz weón bueno gran perra hijo de puta si quieres que cuente pues yo cuelgo perra hijo de puta digan lo que te hagan que decir usted digan lo que te hagan que decir no mbappé después de la final huevón que te pasó mbappé quiero otro pipí adentro mío mi niños hasta aquí el final de este video pero es en serio lo que les dije durante todo el video el disco le están mandando cosas muy asquerosas ustedes saben viendo los y te ríes pierde más o menos cuál humor de nosotros cuál humor que a mí me da risa así que ya saben para el siguiente y te ríes pierde es qué tipo de memes mandar y el que mande estupidez es davan si el siguiente si te ríes pierde muchachos sigue así de que uno de cada 20 vídeos es bueno toca para los si te ríes pierde un tiempo muchachos hasta que no sé hasta que creen un reddit y manden cosas buenas reddit porque es que el disco está vuelto una mierda así que ya saben por favor quiero seguir haciendo si te ríes pierde pero cosas que de verdad me den risa y nada más que decirles muchachos yo los quiero los amo los adoro no olviden seguir por instagram tal cual como está apareciendo aquí abajo y si nada más que decirles el pelícano se despide los quiero mucho y